Muy bien, nos encontramos con la figura BG Erevisa del partido, el señor David Castro del equipo Credifinza. David, fuiste la figura, pusiste las asistencias para los goles de tus equipos. Sí, antes que nada, damos las gracias a Dios por este triunfo. La verdad que este triunfo es de todos, mereció también para mí la figura del partido, el técnico, el plantel. Y nada, estuvo muy reñido el partido y gracias a Dios pudimos controlarnos y hacer los dos goles que nos valió para la victoria. Ahora, a seguir sumando. David, nos cuentan que eres paraguayo. ¿Cuánto tiempo tienes radicado acá? ¿Cómo ha sido acá en el Ecuador? Este es mi segundo año, vine en el 2020, estuve en el Delfín último y el año pasado tuve que pasar a Perú. Y bueno, ahora se dio la oportunidad de volver acá al fútbol ecuatoriano y estamos acá. Bueno, excelente refuerzo para Credifinza. Queremos darte el balón BG Erevisa del partido, en reconocimiento a tu labor y también un Sportback de Chas Sublimación. ¿Alguien que le quieras dedicar este triunfo? Claro, a mi papá, a mi mamá, a mi señora que está allá en Paraguay y a la familia presente. Gracias. Muy bien, ayudanos con la firma del jugador del partido en el mural de los cracks de Canal de Fútbol y de UCSG Televisión. Allá por favor, el primero. Bravo, bravo, bien, bien. Bueno, ahí está entonces. Palabras de la figura del partido que está poniendo su firma, lo estamos viendo en imágenes.